hola amigos qué tal cómo están nuevamente con ustedes haciendo una transmisión en vivo y en directo desde la capital arqueológica de américa cusco vamos a hacer un pequeño recorrido para poder visitar el centro histórico de la ciudad empezamos de aquí desde lo que es el famoso coricancha el templo del sol en la avenida del mismo nombre la avenida del sol muy bien desde aquí desde este punto hasta llegar a lo que es la plaza principal son exactamente dos cuadras esta es la famosa avenida del sol en donde se encuentran la mayoría pues es de bancos e instituciones donde tú puedes hacer trámites referentes a dineros aquí también puedes encontrar servicios de restaurantes lugares para poder hacer el cambio de la moneda en caso traigas dólares encuentras agencias de viajes tiendas cajeros etcétera muy bien a estas horas de la tarde 12 de la tarde exactamente zona bastante transitada poco a poco ya la mayoría de de servicios turísticos respecto a tiendas de artesanías hoteles pues ya se van aperturando en todo cusco así que si requieres de alguno de estos servicios pues casi ya en su mayoría están abiertos para el turismo a la mano izquierda ya podemos ver lo que son las tiendas donde tú puedes hacer el cambio de la moneda extranjera puedes cambiar dólares pesos moneda brasileña euros ya este es el punto donde tú puedes encontrar más cantidad de centros para poder cambiar moneda extranjera a lo que es el sol nacional o el nuevo sol muy bien en estos días tenemos la visita de bastantes turistas en su mayoría nacionales de perú y ya poco a poco están empezando a ingresar también nuestros amigos de otros países colombianos argentinos bastante europeos también se ve y lo que es el turismo norteamericano bueno esperemos que a la brevedad se incremente la fluencia turística se tiene por entendido que ya para el mes de junio si es fecha en la que se apertura más en el turismo con el famoso inti raimi o la fiesta del sol que tienen programado ya bastantes reservas para esta gran festividad muy bien nos vamos a dirigir a la plaza principal del cusco para ver pues cómo está la situación estamos ya bastante cerca amigos recuerden que si tienen alguna pregunta alguna consulta nos nos pueden dejar a través del whatsapp corporativo que dejamos en la descripción del vídeo así se observa a la actualidad nuestra ciudad imperial llama la mayoría de los negocios ya en un 90% respecto a lo que son actividades turísticas que están abiertos dentro del centro histórico de la ciudad al igual que en lo que es machu pico ya entonces tenemos ya la apertura de estos negocios para cualquier tipo de servicio que ustedes requieran muy bien ya estamos en la plaza principal de cusco y y y y y y y y y